y entra en este momento a telemundopr.com y vota en el open talent show de puerto rico gana ella es la número uno aquí está la número dos soledad si te gusta y quieres votar por ella entra a telemundopr.com la número tres si quieres votar por ella entra a telemundopr.com este es el open talent show de puerto rico gana ya se abrieron las votaciones y ahorita no había entrado no había podido entrar ya está ya está abierto telemundopr.com telemundopr.com vote por su favorito quién debe pasar a la próxima ronda por el carro cero millas y ahora yo tengo un juego para alguien en su casa 641-2178 nos vamos con quién es quién es quién es buenas noches primera llamada viene vamos arriba quién es juan juan buenas noches cómo está muy bien hoy es juan de dónde me está llamando de juncos de juncos y con quién está en su casa con la esposa y el hijo ok su esposa y su hijo le pueden ayudar está bien ok mi amigo tiene el televisor cerca con el volumen abajito verdad ok mi amigo de juncos juan yo tengo se llama el juego quién es por cada artista o por cada figura que usted me diga cómo se llama yo le voy a dar 20 dólares por cada una ahora usted decide si sigue jugando o se queda con el dinero que haya acumulado está bien ok ok vamos a comenzar con la primera don juan de juncos por 20 dólares los primeros 20 quiénes quién es quién es juan quién es no te apures que llega llega ahí es elena sí correcto tiene 20 muy bien es que está en junco y tiene que pasar que agua curado y llega junco y el peaje y el peaje ahí está don juan se quiere quedar con 20 dólares quiere seguir jugando por todo o nada vamos a seguir vamos a seguir vámonos juan quién es quién es quién es ya va por ahí por el peaje caua si tiene 40 ya muy bien eso es nuestro campeón félix tito trinidad juan se quiere quedar con 40 o quiere jugar por 20 dólares más para que sea un total de 60 pero si pierde lo pierde todo seguimos seguimos vamos juan quién es quién es ella hay una película es actor y otra volta y otra volta y eso es correcto yo otra volta mira la y otra volta tiene 60 con unos añitos con unos añitos claro tiempo pase no es en vano muy bien juan ya tiene 60 dólares usted quiere jugar seguir jugando se queda con los 60 dólares y lo dejamos ahí pero si pierde lo pierde todo seguimos seguimos vamos allá juan es bravo muy bien próximo quienes 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 quien quien es el correcto tiene 20 más ya tiene 80 muy bien bueno juan nuevamente le pregunto juan nuevamente le pregunto porque usted es el que sabe se quiere quedar con 80 dólares seguimos jugando por todo o nada seguimos seguimos próxima quiénes quienes 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 ya 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 no es y no es este fan y juan ya quién ya me lo envía eso es correcto ya lleva haciendo la de muy bien bueno 100 dólares juan llegamos a 100 dólares le hago la pregunta quiero seguir jugando por todo o se queden 100 dólares recuerde que lo puede perder todo seguimos vamos de bravo me gusta próximo quién es quién es juan quién es y a rayos ay juan quién es juan ay dios mío ahí sí que sí ay juan mira ella era cantante sí y después se casó con un boxeador sí correcto mírala ahí muy bien muy bien juan y se quiere quedar en 120 que una más una más y como tú dices lo puede perder todo juan vamos al mambo quién es juan quién es última quién es quién es bien bajito del verdad bajito mide como 52 mide como 52 ellos no juan mide como yo no sé como siete pies yo creo que sí cada caso quién y conmigo y conmigo artístico recto se llevó los 140 dólares nuestro picolín usted corte claro 140 no enganche que desea y juan 140 dólares yo voy a una pausa pero vengo rapidito que estamos en vivo y le digo quién ganó en el open talent show quédate ahí vengo ya entró a telemundo pr.com ahora mismo rápido yo la quiero para mí